Subtitulado por Jnkoil Pero abusador Buena, buena Los dos están jugando Coño Pero veamos que Zapata No quiere dejarle algo Se está metiendo mal No le está jugando a la vida Pan, lo saca Cuidado, cuidado No, bueno Vamos a ver quién quita la primera Vamos a ver Uy Ya tiene Ya tiene el grave el hombre La agarró WTF La t... Holy La agarró como... Bueno, ok, vamos allá Coño Mata, puerto A lo de él Ay Ay No, no Ay No Ay 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 o zapata que tenía una liga tiene pero se la pueden quitar y se la quitaron señores buenas dos pataditas como de como se tiró atrás de ella que sicario y ahora el manuel grande nuevo está buscando como ay la agarro igualito de nuevo en la misma esquina y de la misma forma y el equipo lo está es un hombre todavía cuando lo quedan y todavía está tratando lo mejor posible de quitarle ese stack a nuestros amigos me la están poniendo en China vamos a ver que bueno ahí, bueno ahí, cuidado uy, quitada el stack, 65 puntos no es tanta la diferencia, vamos a ver bueno, bueno ahora metiendo un par de covipos ahí contándole que gana lo como teléfono callito con él, cuidado ay, pa' arriba cuidado cuidado señores que peli se nos fue y se marchó como una estrella señores volvió naranja del más allá el día cheque error técnico hubo ahí damn chico chico ready ¡Suscríbete! 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 Todavía el chance para zapato Esos 54 puntos Se atreve a meterlo en un combo Nada más Un tan tan No, no, dejo nueve El diablo se lo trago Cuidado Ay, ay La quiere agarrar Y pegarla al pistol Pero no se pudo, ¿no? Cuidado Ay, no, 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 no Ay, pero ¿cómo evitaste eso, amigo mío? Diablo, ya se le fue Toma Ok, estamos viviendo, señorías Ah, está buscando la entrada Y coño Bien, bien 56 a 144 No subas Sí Ay, qué lindo lo agarró naranja Dios mío Bobote lo que hay Vamos allá Burn my tattoo Hey, what's up, bro What's up, que lo que Why burn it, though? Maldito cool name That's a cool name right now Vamos allá, coño No 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 Psh 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Sinores! ¡Mi Gunner! ¡Esa pasa con mi Gunner! ¡Pero Naranja! ¡Vamos a la vuelta! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Buena! 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 ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Dónde me ven! ¡El equipo le está! ¡Más cercana! ¡Más cercana ahora los dos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dónde tú vas! ¡Bueno! ¿Qué? ¡Uy! ¡Lo puyó ahí! ¡No! ¡Naranja! ¡Naranja se está viendo bien ahora! La naranja se está viendo bien en esta pelea Ahora mismo señores Que bobo Vamos allá Si señor Se va con esa explosión Ok Estamos viendo que la naranja está buscando la vuelta De como entrarle al hombre Y tratar de quitarle ese stack Ya para que se decida Ganen esto No hay Hay que excluir Vamos allá Cuidado Uy Le pone esta utilidad Voy a decirle bien en todas las cosas Ey Le saco un ojo Revísale ese ojo Ese hombre que lo perdió Si señor Naranja Se lleva la victoria 3 A 0 Diablo Que chulo Pero que bello No ¿Eso? ¿Eso? No